Amas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Tú vienes contra mí, con espalda y cabalina Amas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Todo me entregará hoy en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Vuelve a mi pelear, a mí en mi lado Y toda la vida sabrá que Dios es el poder Alguien es Dios es el poder Alguien es Dios es el poder Alguien es Dios es el poder Tú vienes contra mí, con espalda y cabalina Amas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Tú vienes contra mí, con espalda y cabalina Amas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Yo te entregará hoy en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Vuelve a mi pelear, a mí en mi lado Y todas las piedras sabrán, y todas las piedras sabrán, y todas las piedras sabrán que Dios es el poder. ¡Ay, que Dios es el poder! 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 Dios es el poder, Dios es el Señor. Tú vienes contra mí, con el pala y cabalina, más que yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, con el pala y cabalina, más que yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dios es el poder, Dios es el poder, Dios es el poder. Dios es el poder, Dios es el poder. Dios es el poder, Dios es el poder. ¡Olé, olé, olé, olé! Poder, poder, poder Y aquí está el hombre El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó Cayó, cayó El Espíritu Santo cayó El Espíritu Santo cayó Cayó, cayó Cayó, cayó, cayó Cayó, cayó que Dios le bendiga Amén